Muy buenas tardes, gracias por estar en nuestra sintonía, estamos dando seguimiento como noticiero hechos a lo que se está suscitando a nivel internacional, así vamos a iniciar esta emisión. Muy buenas tardes, Celia. Muy buenas tardes, como siempre un gusto poderle compartir las noticias más destacadas de las últimas horas, hemos estado muy pendientes de esta crisis en Ucrania, esta situación en la que se ve involucrada Rusia, pero que obviamente tiene repercusiones en todos los demás países y por supuesto que le vamos a estar actualizando todos los detalles. Así que la invitación para que se quede con nosotros, aprovechamos también como siempre este momento para saludar a toda nuestra comunidad digital, a quienes están informando con nosotros desde cualquier parte del mundo a través de la plataforma YouTube. Iniciamos. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. En esta emisión le tenemos toda la información relacionada a la invasión de Rusia en Ucrania, que ya dejó varios muertos y está obligando al desplazamiento de miles de personas. La comunidad internacional se está pronunciando al respecto. Operativos realizados en las últimas horas dejaron la captura de varios implicados en una red de pornografía infantil que operaba a nivel regional. Ante el incremento en los precios de los combustibles, el gobierno asegura que ya se tienen acciones para evitar que precios de productos de la canasta básica sigan en aumento. Expertos en salud se refirieron hoy a la inmunidad colectiva contra el COVID-19. ¿Qué tan cerca o lejos está El Salvador de conseguirlo? Ya le contamos. En los deportes, varios futbolistas brasileños que militan en equipos de Ucrania piden ayuda para salir de ese país, temen por su vida y la de sus familias. Iniciamos con los hechos, hablando de la situación en Ucrania. Eran alrededor de las seis de la mañana en Moscú y las cinco de la mañana en Kiev, Ucrania, donde el presidente de Rusia, Vladimir Putin, emitió algunas declaraciones para dejar su sobra en su sobra al mundo. Y por supuesto, las regiones de Ucrania donde aseguró que haría una intervención militar. Escuchemos. Hemos tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial. Para ello, nos esforzaremos por desmilitarizar y desnasificar Ucrania. Y también para llevar ante la justicia a quienes han cometido numerosos y sangrientos crímenes contra la población civil, incluidos todos los ciudadanos de la Federación de Rusia. Hay que destacar que nuestros planes no incluyen la ocupación de los territorios ucranianos. No queremos imponer nada a la fuerza. Y el presidente de Ucrania pide apoyo nuevamente a los países del bloque europeo en un discurso a través de las redes sociales en las que sentenció que si no ayudan hoy a Ucrania ante el ataque ruso, mañana la guerra tocará a sus puertas. Además, pidió a los organismos internacionales colaborar con los servicios médicos para quienes resulten lesionados por los bombardeos del Kremlin. Si ustedes, estimados líderes europeos, líderes mundiales, líderes del mundo libre, no nos ayudan y no nos ayudan bien, mañana la guerra tocará a sus puertas. Por favor, ayuden a los ucranianos. ¿Y qué pueden hacer los ucranianos? Unirse a la defensa. Así, no permitiremos al enemigo que avance. Ayuden al sistema médico donando sangre. Queremos mostrarle imágenes de cuál es el panorama en Ucrania. Es realmente devastador. Ya se reportan más de 40 soldados y 13 civiles muertos tras las primeras horas del ataque ruso. Es una cifra preliminar, según han indicado las autoridades, debido a que los ataques continúan en diferentes zonas del país. En las calles ucranianas, la población con sus teléfonos celulares continúa observando el movimiento de las tropas a las afueras de Kiev, que se preparan además para repeler un probable ingreso de tropas rusas que ya tomaron el control de la planta nuclear de Chernóbil, según anunció un asesor de la oficina presidencial de Ucrania. Por su parte, Estados Unidos y sus aliados ya condenaron de forma unánime la acción militar rusa en Ucrania. El Consejo de Seguridad sesionará en las últimas horas para emitir una resolución contra Moscú. En medio de una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Vladimir Putin ordenó una incursión militar en la región del Donbass, en el este de Ucrania. Rápidamente, los diplomáticos reaccionaron en el organismo y condenaron la acción por parte de los rusos. Y agradezco la decisión de algunos miembros de este Consejo de reunirse cuanto antes para considerar las decisiones necesarias a fin de condenar la agresión que han iniciado contra mi pueblo. No existe purgatorio para los criminales de guerra. Van directamente al infierno. Porque es demasiado tarde, queridos colegas, demasiado tarde para hablar de escalada. El presidente ruso ha declarado la guerra a Ucrania. ¿Quieren que proyecte el vídeo de su presidente, señor embajador? ¿Lo hago ahora? Y le ruego que no me interrumpa, por favor. Entonces no me dirija a preguntas cuando hable. Siga con su discurso. Lo responsable es pedir que se detenga la guerra. Así que a todos ustedes les pido que hagan lo posible, todo lo posible para poner fin a la guerra. ¿Quieren que escuchemos el vídeo en el que su presidente declara la guerra? Muchas gracias. Una vez más, he de dar las gracias al representante de Ucrania por su declaración, pero no contestaré las preguntas que ha formulado. Todo lo que él pregunta, yo ya lo he dicho, despertaré a estas horas al ministro Lavrov. Se les comunicará la información relativa a esta operación militar especial. En su debido momento se trata de una operación militar especial, no de una guerra. Fueron las primeras declaraciones en la sesión. Rápidamente, otros actores mundiales pidieron la palabra como el representante francés. El presidente de ese país, Emmanuel Macron, ya había propuesto una reunión de Joe Biden y Putin para bajar la presión en la zona. Ahora son ellos quienes piden una rápida acción contra Moscú y se suman a la condena. El menosprecio de Rusia para con el derecho internacional y las Naciones Unidas. Rusia deberá rendir cuentas de ello ante el Consejo de Seguridad. Por lo que Francia aunará sus esfuerzos con los de sus asociados en este Consejo para elaborar en las próximas horas una resolución en relación con las acciones de guerra que ha llevado a cabo Rusia. Y apelamos al conjunto de los miembros de este Consejo para que nos apoyen. Mientras que los aliados de Ucrania, Reino Unido y los estadounidenses piden que se defienda la Carta de las Naciones Unidas. Además, sostuvieron que las acciones rusas tendrán consecuencias. Como ha dicho el presidente Biden hoy, Rusia es la única responsable por la muerte y la destrucción que generará este ataque. Y los Estados Unidos y sus aliados y asociados responderán de forma unida y decidida. Esto no ha sido provocado y no se justifica. Se trata de un día grave para Ucrania y los principios de las Naciones Unidas. Nosotros y nuestros socios hemos sido claros. Hemos dejado claro que las acciones rusas tendrían consecuencias. Apoyamos plenamente el llamado de los Estados Unidos para que el Consejo de Seguridad presente una resolución. Este Consejo debe hacer todo lo que esté en sus manos para detener la guerra. El Consejo de Seguridad de la ONU emitirá una condena para Rusia en las próximas horas. Ingmar Batres, Noticiero Hechos. Y en Estados Unidos se suman reacciones. Hace solo unos minutos el presidente Joe Biden ha anunciado nuevas sanciones. Hay además un pronunciamiento desde el Senado y una reunión del Grupo de los Siete. Saludamos al periodista Jaime Moreno de La Voz de América que nos tiende las reacciones en vivo. Muy buenas tardes, Jaime. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El presidente de Estados Unidos Joe Biden acaba de explicar el nuevo paquete de sanciones hacia Rusia que tiene que ver con el bloqueo de activos que tienen los más importantes bancos en Estados Unidos. Los estima el presidente Joe Biden en 250 mil millones de dólares. Aparte de esto, se le va a restringir a Rusia las exportaciones hacia ese país, exportaciones de productos de alta tecnología que sirven para su industria aeroespacial estarán restringidos. Son acciones conjuntas que toma Estados Unidos junto con los países aliados de Europa. El presidente Joe Biden asegura que este es un ataque que fue iniciado por Vladimir Putin y él es el único responsable de violar las leyes internacionales. Es lo que ha dicho el presidente Joe Biden en esta rueda de prensa que se da, digamos, un par de horas después de la reunión que tuvo con el grupo del G7, las economías más importantes del mundo. Ahora, una consulta, porque el presidente de los Estados Unidos fue bastante tajante en decir que no van a enviar tropas directamente a atacar en este momento a Rusia. ¿Qué se espera entonces, Jaime? El presidente Joe Biden dijo exactamente lo que usted ha dicho, tropas estadounidenses no irán a Ucrania. Las tropas estadounidenses que han sido desplegadas y que seguirán enviándose son para defender a los países que hacen parte del Tratado del Atlántico Norte. Estamos hablando del cumplimiento de un compromiso que tiene Estados Unidos, pero es solamente para los países del Atlántico Norte. Estos países justamente tendrán una reunión mañana para, digamos, establecer los caminos que tienen, las opciones, las posibilidades. Porque, como lo dijo el presidente Joe Biden en esta rueda de prensa, las ambiciones de Vladimir Putin, según lo considera la Casa Blanca, van más allá de Ucrania. Y lo que quiere, según la Casa Blanca, el presidente Vladimir Putin de Rusia es reunificar y volver a la antigua Unión Soviética. Y por esta razón es que ha dado estas declaraciones destacando la importancia de que los países de Europa y Estados Unidos sigan trabajando en conjunto en unas sanciones que busquen de alguna manera evitar que Vladimir Putin siga avanzando en este propósito que tiene y que considera la Casa Blanca es la reunificación de la Unión Soviética. Se trata, de hecho, de un nuevo paquete de sanciones, lo que ha anunciado el presidente hace algunos minutos. ¿Qué se destaca en materia económica en cuanto a las afectaciones? Estas sanciones son sanciones calculadas milimétricamente para evitar impactos sobre las economías europeas y la economía en Estados Unidos. En estas sanciones no se está tocando, digamos, el flujo de petróleo. Recordemos que Rusia es uno de los grandes proveedores de petróleo del mundo. Lo que se está tocando es restringiendo el comercio de Rusia. Las importaciones que hace este país en productos de tecnología para su industria militar y espacial se restringen. Es una decisión que toma Europa, toma el Reino Unido. Se congelan los recursos que tienen algunos de los bancos rusos más importantes que tienen en Europa o en Estados Unidos. Este, digamos, esta ronda de sanciones también han sido anunciadas, pero coordinadas con el Reino Unido, que el Reino Unido básicamente sacó del todo a los bancos rusos de su sistema financiero. Esto es, digamos, la segunda ronda de sanciones concretas que buscan evitar las transacciones entre Rusia y el resto de los países en cuatro monedas. Básicamente en dólares, en euros, en yenes y también en libras. Es la medida que ha tomado hoy el presidente Joe Biden, pero él siempre diciendo que estas no son sanciones, sus sanciones unilaterales son en conjunto con sus aliados. Ahora, usted ha tocado un punto muy importante, los aliados. Si bien Estados Unidos ha dicho que no va a enviar tropas directamente hacia Rusia, si las va a enviar hacia Alemania, que forma parte de los países aliados, ¿a qué otras zonas ha dicho que podría enviar o en qué va a consistir este operativo que va a ser enviado hacia Alemania? Son tropas que van hacia los países que hacen parte del Atlántico Norte. Por ejemplo, a Polonia, van a Alemania, van a fortalecer toda la frontera que queda de Ucrania, la frontera que tiene con Europa, que es el acceso, la puerta de acceso de Rusia a Europa a través de Ucrania y Polonia. Y esta es el área, toda el área donde están los países del Atlántico Norte, la cual será fortalecida militarmente y hace parte de la reunión que sostendrán el día de mañana. ¿Qué pasará, por ejemplo, si un país llega a apoyar a Rusia en este momento? Bielorrusia apoya a Rusia, es lo que, digamos, es la lectura que tiene, por ejemplo, el Reino Unido y por esta razón, sanciones que emitió el Reino Unido también afectan a Bielorrusia. Bielorrusia hace parte del radar en el que se encuentra, Vladimir Putin hace parte de su radar, es uno de sus países, digamos, cercanos. Jaime, muchísimas gracias, está bastante completa la información, hemos abordado un poco de las reacciones de la reunión que se va a tener el G7, parte del discurso de Joe Biden, y también sabemos que un experto en seguridad ha advertido que lo que Rusia quiere precisamente es tomar todo el territorio ucraniano en este momento. De ser necesario, nos enlazamos más adelante contigo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Igual para ti, feliz tarde. Y ahora vamos a escuchar una declaración que se brindó, o que brindó más bien el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Siempre las personas inocentes pagan el precio más alto, y anuncio la disposición inmediata de 20 millones de dólares del fondo de emergencia para atender necesidades médicas, y que servirán para apoyar a las personas en Ucrania de acuerdo a sus necesidades. Estamos trabajando con los dos bandos, siempre guiados por los principios de las Naciones Unidas, neutralidad, imparcialidad, humanidad e independencia. Y bueno, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte condenó el ataque ruso en suelo ucraniano. Además dijo que han fortalecido su defensa, pero que no estarían dispuestos a enviar tropas. No ha tardado en unirse a la condena. James Stoltenberg, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, tras el ataque ruso a Ucrania, y también confirmó algunos bombardeos aéreos. Rusia ha atacado a Ucrania. Este es un brutal acto de guerra. Nuestros pensamientos están con el valiente pueblo de Ucrania. La paz en nuestro continente se ha hecho añicos. Ahora tenemos una guerra en Europa, en una escala y de un tipo que pensábamos que pertenecía a la historia. Este es un momento grave para la seguridad de Europa. El ataque injustificado y no provocado de Rusia contra Ucrania está poniendo en peligro innumerables vidas inocentes. Con ataques aéreos y con misiles, fuerzas terrestres y fuerzas especiales desde múltiples direcciones, apuntando a la infraestructura militar y los principales centros urbanos. Esta es una invasión deliberada, a sangre fría y planificada desde hace mucho tiempo. Aseguró que la OTAN ya fortaleció la defensa colectiva en tierra, mar y aire en las últimas semanas. Los aliados de América del Norte y Europa desplegaron miles de tropas en la zona este de la alianza y también puso más en modo de espera. Este es un paso prudente y defensivo para proteger a las naciones aliadas durante esta crisis y nos permitirá desplegar capacidades y fuerzas, incluida la fuerza de respuesta de la OTAN, donde se necesiten. En respuesta a la acumulación militar masiva de Rusia, ya hemos fortalecido nuestra defensa colectiva en tierra, mar y aire. En las últimas semanas, los aliados de América del Norte y Europa han desplegado miles de tropas, más en la zona este de la alianza y pusieron más en modo de espera. Tenemos más de 100 jets en alerta máxima protegiendo nuestro espacio aéreo, más de 120 barcos aliados en el mar, desde el Alto Norte hasta el Mediterráneo. Ucrania no integra la alianza militar de 30 países occidentales, pero sus intentos de formar parte de ella inquietaron al Kremlin. El presidente ruso Vladimir Putin exigió garantías de la OTAN y Estados Unidos de que Ucrania nunca será admitida en la alianza. Ingmar Batres, Noticiero Hechos. Y algunos países han iniciado operativos especiales para el retiro de sus ciudadanos de Ucrania. En las últimas horas, por ejemplo, China envió vuelos charter de manera urgente. Ecuador también confirmó que Polonia y Eslovenia van a recibir a los ecuatorianos que están en Ucrania sin visa. Y Argentina anunció que busca las vías para evacuar a los 103 con nacionales que están ahora en Ucrania. Por su parte, cientos de personas caminan rumbo a la frontera de Ucrania con Polonia para huir del país. Mientras tanto, la policía rusa detuvo a decenas de manifestantes que protestaban en varias ciudades del país contra la guerra en Ucrania. Según un observador independiente ruso, OBD Info, son 653 los arrestados en 40 ciudades este jueves después que el presidente ruso Vladimir Putin iniciara durante la madrugada el ataque militar sobre el país vecino. Algunas ONG incluso han llegado a registrar más de 900 detenidos. Las protestas se repiten en todo el mundo, especialmente frente a las embajadas y consulados rusos en el extranjero. En España, cientos de personas se han concentrado en Madrid, Barcelona, Murcia y otras ciudades pidiendo una respuesta más contundente de la Unión Europea contra Putin. Mientras tanto, las autoridades de Kiev declararon el toque de queda en la ciudad ante la situación causada por la ofensiva rusa en el país. Anunció el alcalde de la capital ucraniana indicando que es una medida obligada pero necesaria en las condiciones actuales de agresión militar y ley marcial. Escribió el regidor de la ciudad en Telegram, donde explicó que el toque de queda estará vigente entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana hora local. Agregó que durante el toque de queda el transporte público no funcionará pero el metro permanecerá abierto en calidad de refugio las 24 horas del día. Pido a todos los kievitas que vuelvan a tiempo a sus casas. Y en tanto, la secretaria general de la Organización de los Estados Americanos calificó como repudiable el ataque de Rusia a Ucrania. Sentenció que es un crimen contra la paz internacional en un comunicado. Llamó además al cese inmediato de las hostilidades que irresponsablemente ha iniciado Moscú. En el escrito se lee, El ataque armado perpetrado contra la soberanía e integridad territorial de Ucrania es repudiable y constituye un acto gravísimo de violación del derecho internacional, condena la OEA. Esta agresión es el crimen internacional supremo y constituye indudablemente un ataque contra la paz y la seguridad de la humanidad. Y la directora del FMI, Cristalina Georgieva, anunció que la guerra en Ucrania tendrá repercusiones en la recuperación económica mundial tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Georgieva dijo a través de la cuenta de Twitter que estaba profundamente preocupada y advirtió que esto agrega un riesgo económico significativo para la región y el mundo. Estamos evaluando las implicaciones y estamos preparados para apoyar a nuestros miembros según se necesite, agregó. Y mientras tanto, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, afirmó que el ataque militar de Rusia contra Ucrania viola claramente el derecho internacional y pone en riesgo incontables vidas civiles, por lo que debe detenerse inmediatamente. La alta comisionada pidió en un comunicado que la protección de los civiles en el actual conflicto sea una prioridad, evitando cualquier coste el uso de explosivos en zonas pobladas y respetando las convenciones de Ginebra. Bachelet también advirtió que el conflicto está al mismo tiempo acompañado de una guerra informativa, por lo que es muy importante vigilar de cerca y verificar informaciones sobre violaciones de derechos humanos, incluyendo víctimas civiles y ataques a objetivos no militares que incluyan infraestructuras críticas. Y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, fue uno de los primeros jefes de Estado en reaccionar tras lo ocurrido en Ucrania. A través de su cuenta de Twitter dijo, estoy consternado por los horribles eventos en Ucrania y ha hablado con el presidente Zelensky para discutir los próximos pasos. El presidente Putin ha elegido un camino de derramamiento de sangre y destrucción al lanzar este ataque no provocado contra Ucrania. El Reino Unido y nuestros aliados responderán con decisión. En nuestra región también hay reacciones. Guatemala condenó la incursión bélica de Rusia en Ucrania. Alejandro Esquite tiene detalles de una página web que autoridades han habilitado precisamente para poder localizar a guatemaltecos que se encuentren en este momento en Ucrania. Adelante. Amigos de la red de noticias de Alba Visión, les saluda Alejandro Esquite desde Ciudad de Guatemala en donde el Ministerio de Relaciones Exteriores ha anunciado que habilitó un portal de registro para con nacionales que se encuentran en Ucrania. Esto tras los ataques realizados por Rusia durante la madrugada. Hasta el momento, 10 guatemaltecos han ingresado a la plataforma. Dos de ellos indicaron ser residentes permanentes en la zona, mientras ocho de ellos se encuentran por razones de turismo y negocios en el sector. Es importante mencionar que el apoyo consular y la protección se dará por medio de la Embajada de Guatemala en Alemania, que es concurrente precisamente para Ucrania. En tanto, en el territorio nacional, las autoridades se encuentran reunidas para determinar cuál será la postura oficial del gobierno guatemalteco en torno a esta situación. El presidente Alejandro Yamatei se encuentra de gira en el interior del país en donde se espera en horas de la tarde pueda fijar la postura oficial tras los ataques registrados. Gracias por el reporte. Y tenemos un equipo en Los Ángeles, California. El periodista Ernesto Cornejo que ha recorrido las calles también para contarnos qué dice la gente sobre este conflicto. Ernesto, adelante. Muy buenas tardes. Así es. Buenas tardes, compañeras en los estudios y amigos televidentes de Noticiero. Hechos en efecto en las últimas horas, explosiones de grandes proporciones se han registrado en la ciudad ucraniana y en otros puntos más, lo que ahora ya es considerado una guerra a gran escala por parte del gobierno de Rusia, lo que ya ha provocado algunas reacciones por parte de miembros de algunas diferentes organizaciones sociales que velan por los derechos de las personas, tanto de los latinos que viven aquí, como también de la situación de lo que se va generando en torno a la situación sociopolítica del gobierno estadounidense. Ellos han mostrado una enorme preocupación por lo que está sucediendo en estos países. y militar en toda Europa, porque lo que ha anunciado el presidente Putin de Rusia es redibujar de nuevo el mapa de Rusia en cuanto a las naciones que se desmembraron de la antigua Unión Soviética y que en la lógica de Putin considera que deben de estar bajo la influencia política y militar de Rusia, de la Federación de Repúblicas Rusas. Todo eso pone en una situación de enfrentamiento directo a Rusia con Europa Occidental y por lo tanto con la alianza OTAN en donde Estados Unidos es miembro. Esta situación, de acuerdo a lo que ellos han expresado, puede llegar a afectar para los próximos días la situación económica también de los Estados Unidos y también verse perjudicados aquellos latinos que constantemente están trabajando en el país norteamericano. Bueno, como cabe recordar y hemos visto en las últimas horas, el precio de los combustibles ha llegado a niveles nunca antes vistos en la historia. Esta situación también cabe recordar que Estados Unidos es uno de los países que también genera mucha exportación e importación de los países europeos, principalmente de los que están en la OTAN. La presión más es económica, financiera, a través de sanciones en donde Europa y Estados Unidos están unidas y por otro lado las consideraciones que se van a expresar en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Acordémonos que Rusia y China son parte de ese Consejo al igual que Estados Unidos y tienen de alguna manera veto sobre las decisiones de ese Consejo de Seguridad. Entonces, yo creo que los efectos que vamos a sentir a nivel global son efectos de carácter económico. Rusia tiene una válvula muy poderosa, que es Gazprom, que es el envío de gas natural a Europa y todavía estamos en invierno. Ante esta situación, amigos televidentes y compañeros en los estudios, también hemos logrado platicar con aquellos latinos que se encuentran en este país, quienes también ya han expresado su enorme preocupación por los efectos económicos que puede llegar a causar esta situación política. El alza de los combustibles, como todos sabemos, afecta a todo el mundo y eso viene a incrementar lo que es la canasta básica, si es que malas noticias para las poblaciones más desprotegidas, para las poblaciones más pobres como la de nosotros ahí en El Salvador. Creo que había de tomar en cuenta lo que dijo Einstein hace bastantes años, que dijo, no sabemos cómo se va a pelear la tercera, con qué armas se va a pelear la Tercera Guerra Mundial, pero lo que sí se dijo, que la cuarta se pelearía con palos y garrotes. Lo que quería decir es que en el mundo en el que vivimos ahora, las naciones se han preocupado mucho por crear las armas de destrucción masiva, más potentes en el mundo, y pues si se llega a dar una Tercera Guerra Mundial, pues va a ser algo catastrófico. Ya vemos ahí parte de la postura de lo que ha generado esta situación en las últimas horas, compañeros, en los estudios y amigos televidentes. También cabe recordar que el presidente Biden hace algunos minutos acaba de finalizar una conferencia de prensa, donde justamente daba acciones que se van a llevar a cabo contra el gobierno de Rusia. Entre ellos están los acuerdos para poder frenar aquellos puntos en materia financiera. Esto con el fin de que el gobierno, justamente ruso, pueda recapacitar ante las acciones y las consecuencias que puede llegar a tener lo que ahora es llamado una guerra a gran escala. Claro, ya tú mencionabas una de las principales preocupaciones en el común denominador de los ciudadanos y la gente que tú tuviste, además, oportunidad de entrevistar es esta posibilidad de una guerra y obviamente lo que va a afectar directamente a sus bolsillos, cómo se empezarán a ver esos incrementos al precio de los combustibles y obviamente es un buen referente para nosotros y los países centroamericanos, que empezaremos a verlo seguramente en las próximas horas. Ernesto, muchas gracias por compartirnos la información. Así es, Elida, vamos a estar pendientes de este tema que sin duda generará muchas posturas en las próximas horas en torno a lo que vaya sucediendo y cómo se lleva a cabo este tema. Con estos retornos, la señal hasta los estudios. Un fuerte abrazo, feliz tarde. Gracias, Ernesto. Buenas tardes. Y era precisamente el tema que estábamos tocando, el petróleo, también conocido como oro negro, el que ha alcanzado precios no vistos desde el año 2014 como resultado de una incursión militar que Rusia emprende contra Ucrania. El mundo entero despertó con el barril de petróleo rondando los 105 dólares, esto tras los ataques de Rusia a Ucrania en las últimas 24 horas. Estos precios, que no se alcanzaban desde el año 2014, vienen tras una larga tensión de especulaciones durante días y que atacaron la volatilidad en los mercados financieros sobre si Rusia atacaría o no a Ucrania. Los incrementos en el petróleo de las últimas horas pueden traducirse a un aumento de precio por barril equivalente al 7.2 al 7.5%, que a su vez puede convertirse en un monto entre 6.63 y 7.26 dólares por barril. Rusia constituye el proveedor del 10% de petróleo de todo el mundo y es el distribuidor del 35% de petróleo para Europa. Es por esta razón que los riesgos sobre la disponibilidad del oro negro para la industria hace que los precios tiendan al alza y el mercado de la energía global siga atento a los precios y disponibilidad del mismo. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. Bueno, ahí tenemos un panorama mundial de lo que nos espera respecto a esta guerra que recién inicia, la reacción de la OTAN, la reacción del presidente Vladimir Putin, la reacción del presidente de Ucrania. De momento se reportan ya más de 900 personas detenidas tras las protestas que se están realizando también en Moscú y también Ucrania. Ya comienza a ser el reporte de personas fallecidas y desaparecidas que hasta el momento son más de 50 cifras que podría incrementar. Es información aún en desarrollo. La invitación para que usted siga pendiente de la señal de Canal 12, Noticiero Hechos y también de nuestras plataformas digitales. Hacemos una pausa comercial y volvemos en breve. Gracias por continuar con nosotros. Retomamos información de nuestro país. Las constantes renuncias de miembros del partido Arena han sido actualizadas por el alcalde de Ayutuxtepec, Alejandro Noches. Él reiteró que el instituto político debe de renovarse y tomar acciones urgentes para ganar la confianza de los salvadoreños. Para el alcalde de Ayutuxtepec, el partido Arena debe reestructurarse desde la dirigencia para lograr a corto plazo ser una oposición constructiva y no ser vista como un instituto político que lejos de buscar soluciones solo traiga más conflictos internos entre los miembros. La actual dirigencia debe de apartarse, debe de dar un espacio a un nuevo grupo, debe de existir una renovación dentro de Arena, pero la renovación no radica solo en que tienen que ser jóvenes o caras jóvenes las que van a entrar, sino que radica más en actitudes, radica más en acciones y creo que es importante que a la brevedad la actual dirigencia se aparte para que dé espacios a otros. Deberían de apartarse, espero que lo hagan porque es necesario. Dejó claro que las principales razones que lo llevan a seguir siendo parte del partido tricolor es el compromiso que tiene con la población que lo eligió bajo la bandera de Arena y dijo que no ha recibido ninguna propuesta para que abandone el partido tal como lo han señalado otros miembros. En mi caso, puedo hablar únicamente por mí, yo no tengo ninguna de estas advertencias, amenazas, como lo quieran llamar, que otros mencionan. Repito, ni por un lado a mí me han dicho que si yo no hago esto no voy a poder trabajar con proyectos, ni por el otro lado tampoco me han dicho que tengo prohibido trabajar con las instituciones del gobierno. Y repito, y si me lo llegara a decir de la dirigencia de Arena, me dijera, mire, usted no puede trabajar, pues tampoco lo permitiría, porque yo me debo al pueblo de Ayutuxtepec. Y ante las constantes renuncias de alcaldes y concejales, dijo que se tratan de decisiones personales y que cada miembro tiene sus motivos. No soy quien para juzgar la decisión que están tomando las personas que han tomado esta decisión. No tengo por qué emitir ningún juicio. Sin embargo, sí creo que la decisión es personal y cada quien puede tomar la que considere conveniente. Además señaló que estas renuncias deberían alertar aún más a los dirigentes de Arena para tomar acciones que lleven al partido por un mejor rumbo. Y creo que en este momento que a lo mejor se están dando este tipo de situaciones, es el momento que se debe de tomar acción y repito, y que esto sirva de oportunidad para poder hacer mejor las cosas. Con imágenes de Carlos Klee, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Y ante las últimas renuncias precisamente de miembros del partido Arena, el diputado René Portillo Cuadra ha dicho que todos son libres de tomar sus propias decisiones y que como fracción están concentrados en el trabajo legislativo. Nosotros hemos respetado las decisiones de cada uno de los militantes y afiliados al partido. El que quiera renunciar y afiliarse a otro partido, enhorabuena, es parte de las libertades fundamentales y los que quieran ingresar, bienvenidos. Para nosotros estamos como fracción legislativa preocupados por los problemas de la gente, preocupados por los problemas que ustedes presencian, documentan y transmiten todos los días. Hace unas horas acaban de asesinar a un joven de 18 años. Apareció un cuerpo ayer en la carretera de Oro. Esos son los verdaderos problemas porque hay luto en la familia salvadoreña. Están preocupados por un corrupto, que no sustituyen. Eso a la gente no le ir regresa. Y en más información, crecimiento en las remesas, exportaciones y aumento en los depósitos y los créditos es lo que destaca el informe financiero al cierre del 2021 de la Asociación Bancaria Salvadoreña. El informe financiero de la Asociación Bancaria Salvadoreña detalla que el 2021 fue un año de recuperación económica para el país. Las claves, las remesas y las exportaciones fueron los principales impulsos. El Ecuador logró crecer por encima del promedio mundial y de nuestro principal socio comercial, que es los Estados Unidos, el sector comercio e industria. Las exportaciones fueron muy relevantes para el crecimiento del país, al igual que las remesas familiares. Reiteran que la inclusión financiera también jugó un papel importante debido a los canales digitales que habilitaron los bancos del país, que permitió la creación de cuentas y un aumento en los depósitos. Uno es el incremento de cuentas de depósitos de ahorro cercano a 10%, otro también las cuentas de ahorro simplificadas, que incrementaron en más de 65%, las transacciones por banca electrónica crecieron 47%, La fuente principal de fondeo de la banca, que son los depósitos, a diciembre de 2021 creció 2.2%, como reflejo de la confianza de los depositantes, de la actividad económica y también de la remesa que se recibió el país. A diciembre del año 2021, el crédito bancario creció un 6.3%, representando el 51.4% del Producto Interno Bruto. El financiamiento a las empresas fue el que más reportó un dinamismo. El saldo de crédito a empresas también mostró un incremento de 8.7%. El financiamiento a las empresas, a los emprendedores, fue el tipo de crédito más dinámico y este se expandió en un 8.7% y esta tasa de crecimiento no la habíamos visto en los últimos 13 años. Entre los factores que permitieron estos crecimientos destacan los avances en el sistema de vacunación y la inversión. Sin embargo, hay temas que podrían golpear este año las economías familiares, entre ellas la inflación y las tensiones entre Rusia y Ucrania. Si sube el precio del petróleo, ya vimos un repunte por encima de los 100 dólares del barril. Eso obviamente va a afectar los bolsillos de toda la población. Ya de por sí había problema con el suministro de petróleo, o sea, la demanda. Las estimaciones de crecimiento para El Salvador al cierre del 2021 es de un 4%. Con imágenes de Carlos Klee, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Y en temas de salud, el país todavía no estaría en condiciones para lograr una inmunidad colectiva. Médicos sostienen que la vacunación sigue siendo importante para seguir reduciendo los contagios y las muertes. Recientemente, la OMS advirtió que existe un creciente riesgo ante los brotes de casos COVID en países con alto índice de vacunación. Por lo que hablar de inmunidad de rebaño en El Salvador aún es incierto. Más aún cuando existen países con bajas tasas de aplicación de dosis. Pero, ¿qué opinan los expertos en el país sobre el tema? Es un poco complicado hablar de inmunidad de rebaño, sobre todo cuando tenemos poblaciones que no están completamente vacunadas. Es un término bien relativo realmente. Tenemos áreas como África que básicamente le queda mucho, todavía muchas poblaciones por vacunar. Si hablamos de la parte vacunal, siempre se ha tenido un porcentaje mucho mayor de lo que se habló antes, del 70%. Y hay que tener en cuenta una situación muy especial que al momento se tiene con COVID-19, que pese a todo, los contagios se van a seguir dando. Al igual que con otras enfermedades, pero con las tasas de vacunación que tenemos, lo que logramos controlar son todas esas complicaciones asociadas con COVID-19. En El Salvador, a diario se aplican más de 8 mil dosis de vacunas anti-COVID-19, que hasta la fecha ya rebasan las 10 millones, entre la primera, segunda y tercera dosis en la población. Aún así, ¿podría el país aproximarse a la inmunidad colectiva? ¿Y cuánto aportaría a este proceso el nuevo uso de la tableta Molnupiravir? Pues se tienen que alcanzar básicamente todas las poblaciones de riesgo, vacunarlas. Tenemos bastante gente sin vacunar, todavía hay edades pediátricas que todavía no hay una indicación propia. Y determinar realmente cuáles van a ser los esquemas que van a ser las coberturas adecuadas. El producto que se está utilizando ahorita, el Molnupiravir, tiene sus indicaciones propias. Son aquellos pacientes que tienen COVID-19 confirmado con una prueba, ya sea PCR o antígeno. Eso quiere decir que si una persona estuvo en contacto con otra persona que tuvo COVID-19 confirmado, no lo tiene que tomar para prevenir tampoco. Sabemos todavía si se pueden presentar otras variantes durante este año. Habrá que ver el comportamiento de esta enfermedad y sobre todo el comportamiento humano de querer controlar esta enfermedad, apoyándonos uno a otro, generando esquemas de vacunaciones, manteniendo siempre nuestras medidas de bioseguridad para poder evitar que se sigan dando contagios y evitar que se sigan complicando otras personas. Para los expertos en salud, pese a que se han dado importantes logros contra el virus, que ha dejado altas tasas de mortandad, una economía en recuperación e incremento en los niveles de pobreza, hablar sobre el fin de una pandemia sería muy prematuro, pues las nuevas cepas del coronavirus siguen sorprendiendo a la comunidad científica. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Y una persona murió y otra resultó lesionada en un accidente de tránsito en la carretera que de Santa Ana conduce hacia el municipio de Chalchuapa. Según los socorristas, las víctimas viajaban a excesiva velocidad y estado de ebriedad cuando impactaron en la parte trasera de un camión que estaba estacionado en la vía. El fallecido fue identificado como Eli Salomón Fajardo, de 37 años. Y comentarles que una investigación en África ha alertado a las autoridades de seguridad salvadoreña y también a la Fiscalía General de la República respecto al delito de pornografía infantil. Ocho hombres, vinculados a una red internacional de pornografía infantil, fueron capturados a través de un operativo llevado a cabo en las últimas horas por la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República. Los individuos fueron localizados gracias a una investigación que inició en África y que alertó a las autoridades salvadoreñas. Damos inicio a esta investigación que es una estructura de pornografía infantil. Estamos realizando un operativo de captura y registro con prevención de allanamiento. Y es así que este día estamos realizando este operativo de captura para donde se han girado ocho órdenes de captura en contra de estos sujetos que forman parte de esta red, que es una red transnacional. Los sujetos pertenecían a una organización que se dedicaba a crear y compartir pornografía infantil en grupos de chat y otras plataformas virtuales. Acciones que son castigadas por la ley de delitos informáticos y otras leyes que protegen a menores de edad. Estos sujetos se dedican a crear grupos de chat bajo las plataformas de redes sociales donde administran, hay diferentes grupos donde comparten y difunden pornografía infantil. Delitos que están castigados en nuestro país por la ley de delitos informáticos a través de la tecnología. Tras seguir la investigación, las autoridades anunciaron que lograron localizar otros nexos internacionales, por lo que dieron alerta a otros países para que bajo sus leyes puedan proceder en contra de esas células de tráfico de pornografía infantil. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. Y ahora le queremos contar que el ministro de Seguridad se refirió a la implementación de agentes encubiertos digitales. Él detalló que hasta el momento ya hay un proceso para aplicarse, pero que este estará más enfocado a darle persecución a personas que hagan mal uso de las tecnologías de información y que divulguen pornografía infantil y pedófila. Con el trabajo de las reformas, esto es algo que estamos trabajando con la Fiscalía General de la República. Naturalmente, esto es una herramienta que nos va a permitir y está permitiendo poder investigar algunos casos de pedofilia, de pornografía infantil. Para ese tipo de casos, principalmente, es donde estamos utilizando estas figuras. Por el hecho de tener investigaciones en curso, no puedo dar más detalles, pero más o menos para que usted entienda por dónde es que estamos utilizando, en qué tipo de crímenes es que estamos utilizando estas figuras en estos momentos. Con esta información, hacemos una nueva pausa. Ya volvemos con más de Noticiero Hechos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Deportes. Vamos a arrancar la sección deportiva recordándole que Huawei ha anunciado tres nuevos e innovadores dispositivos. La línea de relojes inteligentes Huawei Watch GT3 de 42 y 46 milímetros, que con su tecnología y estilo, se convertirán en tu mejor aliado, ya sea en entrenamiento o día a día. Y Watch GT Runner, ideal para deportistas. Soul Joy, el speaker para interior y exterior que Huawei ha desarrollado con un potente sistema de altavoces de cuatro altavoces de Vialet. Cuenta con una duración de 26 horas de reproducción, resistente al agua y arena. Los FreeBuds 4, que son audífonos con cancelación de ruido híbrida de doble micrófono que permite recibir y enviar sonido con limpieza de sonido ambiente. Disponibles en tiendas Huawei, galerías, kiosco Huawei, centro comercial Metro Sur y Metrópolis y tiendas autorizadas. Comenzamos con la información deportiva. Y es que ayer se realizó la jornada número 9 del torneo Clausura 2022 y estos son parte de los resultados. Este miércoles se realizó la jornada número 9 del torneo Clausura 2022. En el primer encuentro, el equipo del Alianza FC visitaría a un complicado once deportivo. El equipo capitalino le costó, pero logró conseguir la victoria. Al 17, Emerson Mauricio lo haría el 1 por 0. Cuando corbería el minuto 47, Walter Chihuila lo haría el 1 a 1. Y al 83, Osorio sería el encargado de darle la victoria al equipo capitalino sobre el once deportivo. Municipal Imeño tomando un respiro al derrotar por 2 a 0 al Atlético Marte. El primer tanto sería al minuto 13 con Lescano, que lo haría el 1 por 0. Y al 89, Lescano sería el encargado de poner el definitivo 2 a 0 y darle tres varios apuntos al municipal Imeño, que está buscando no descender en este torneo. A Dechalatenango derrotó por 3 a 1 a Club Deportivo FAS. El primer tanto sería de Malcon al minuto 17 desde el punto penal. Al 34, Vladimir Díaz lo haría el 1 a 1. Cuando corría el minuto 41, Menjíbar lo haría el 2 a 1. Y al 90, Rentería sería el encargado de lograr el definitivo 3 a 1 y la victoria para el equipo de la Dechalatenango. Jocoro empató por 1 a 1 ante Firpo. El primer tanto sería de Sauced al minuto 20. Sin embargo, al 38 respondería Firpo para poner el 1 a 1. En la parte de complemento hubo algunas oportunidades que no se concretaron y todo terminó con un empate a un gol. Club Deportivo Águila empató por 2 a 2 ante el Platense. El primer gol sería de Santa María el 18. Al 48, Luis Junior lo haría el 2 a 0 para Club Deportivo Águila. Sin embargo, al 90 más 7, Delgado recortaría la distancia. Y al 90 más 14, Nuboa le robaría la victoria al equipo emplumado. Y la política también está tocando el deporte. La UEFA tomará medidas tras el estallido del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Para ello, según han anunciado esta mañana en un comunicado, ha convocado una reunión extraordinaria. Tras la evolución de la situación entre Rusia y Ucrania en las últimas 24 horas, el presidente de la UEFA ha decidido convocar una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo para el viernes 25 de febrero a las 10 de la mañana, con el fin de evaluar la situación y tomar todas las decisiones necesarias. Después de la reunión del Comité de la UEFA, se harán más comunicaciones. Es lo que se lee en este texto. Y siempre en este tema, varios jugadores brasileños que militan en Dinamo Kiev y el Shakhtar Donetsk han pedido públicamente junto a sus familias ayuda para salir de Ucrania tras el inicio del conflicto bélico con Rusia. Junior Moraes, que llegó a Ucrania en 2017 a través del Dinamo Kiev y que ahora milita en el Shakhtar, publicó en sus redes sociales una llamada inicial de auxilio. La situación es muy grave para todos nuestros amigos y familiares. Estamos atrapados en Kiev y esperando una solución. Estamos dentro de un hotel, recen por nosotros, apuntó el futbolista que también tiene nacionalidad ucraniana. Vamos a cambiar de tema y de deporte. El español Rafael Nadal venció por 6-0 y 6-3 al estadounidense Stefan Koslov en el Abierto de Acapulco para sumar por primera vez en su vida 12 triunfos seguidos en el inicio de una temporada de la ATP. Aunque no tuvo la efectividad en el saque de su debut, Rafa fue superior y como este martes solo empleó una hora 16 minutos para ganar y mejorar su arranque de año en el 2014 en el que ganó sus primeros 11 partidos hasta perder la final del Abierto de Australia con el suizo Stamba Brinca. En cuartos de final, Nadal va a enfrentar al estadounidense Tommy Paul de 39 de clasificación mundial. Con esta información nos vamos a una pausa. Ya regresamos con más. Gracias por continuar informándose con nosotros. A partir de este sábado 26 de febrero, la población ya podrá llevar a sus mascotas al primer hospital veterinario nacional del país y se atenderá de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. 25 centavos en Bitcoin deberán pagar las personas que lleven a sus mascotas al hospital veterinario Chivo Pets, que ya fue inaugurado y tendrá la capacidad para atender 384 consultas diarias, 64 cirugías, 63 hospitalizaciones, 32 rayos X, entre otros servicios. Para eso, cuenta con 12 consultorios básicos, 4 de emergencia, 4 quirófanos, un área de rehabilitación, zonas de aislamiento, habitaciones para hospitalizaciones y recuperación. El hospital cuenta con un área de recepción donde va a venir la gente que previamente ha hecho su cita por medio de la página web, una sala de espera, pero principalmente tenemos un área de farmacia. ¿Por qué? Porque los pacientes que vengan a pasar consulta a este hospital se van con un diagnóstico y se van con un tratamiento. Este centro veterinario está ubicado en la comunidad de La Cuchilla, en Antigua Cuscatlán, y fue construido con un sobrante de 4 millones de dólares de un fideicomiso creado para la conversión de dólares a Bitcoin. Durante esta inauguración, el presidente de la República, Nayib Bukele, realizó un recorrido y conoció áreas como la del laboratorio. Nuestro laboratorio cuenta con 5 áreas. Esta que vemos aquí es la química sanguínea, en la cual contamos con un equipo automatizado, específicamente para el área de veterinaria, ¿verdad? Este aparato... Sí, son especiales para veterinaria. Sí, especiales para veterinaria, tal cual. Y podemos realizar todas las químicas que los médicos nos soliciten, aquí nosotros las podemos realizar. Desde perfiles renales hasta perfiles hepáticos. Como parte del servicio, se dará un seguimiento a cada caso y cuenta con un call center que estará habilitado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los médicos van a estar actualizando día a día y aquí se les va a estar llamando a los propietarios y brindando la información del estatus de su mascota en el hospital. El número habilitado es el 195, ¿verdad? Es atención 24-7. Nosotros vamos a estar habilitando el call center, ¿verdad? Es gratuita la llamada. La llamada, correcto. Para que puedan ellos esclarecer cualquier tipo de duda relacionada a los servicios. Serán al menos 300 las personas que van a laborar en el Chivo Pets, los cuales serán capacitados de forma constante, al igual que veterinarios externos. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. Bueno, y mientras tanto le comentamos que el ministro de Agricultura y Ganadería dio algunas de las alternativas para poder palear la situación del incremento de los productos y los granos básicos en el país. Por eso es que el presidente hace un aumento histórico del salario mínimo, porque se prevé un alza en los precios de petróleo, una inflación inminente, ¿verdad? Y puede haber un leve aumento, sí. Estas son las palabras del ministro de Agricultura para definir parte de las acciones que se realizan con el fin de evitar alzas en la canasta básica, en donde se encuentran principalmente granos, carnes y otros productos. Por ejemplo, tenemos programas de producción de hortalizas. Ahorita estamos trabajando íntegramente en el programa de paquetes para que la producción de granos se mantenga a pesar del alza en los insumos. Estamos creando una mesa técnica para disminuir el precio de los consumos agrícolas y que los agricultores sigan su siembra normal. Es decir, todas las medidas que estamos haciendo ahorita como gobierno no tenemos la menor duda de que van a ayudar a que no se traslade eso en un aumento en los precios de la canasta básica. Con respecto a la veda de moluscos, detalló que las afectaciones para este sector solo son temporales y que es importante tomar en cuenta que no es para todos los mariscos, sino únicamente aquellos que son estacionarios. Estamos haciendo monitoreo. Todo va a depender de lo que encontremos a mediados de esta semana, cómo vamos a anunciar a final de esta semana, si se suspende la veda o la veda sigue. Acordémonos que íbamos a suspenderlo hace dos semanas, pero se encontró alta toxicidad en el tema de moluscos. Un dato importante, no es una veda completa, es una veda solamente de moluscos. Además señaló que esperan que la ley de prevención de maltrato animal sea aprobada por el Pleno Legislativo en las próximas semanas, con lo cual se tendrían mayores herramientas para proteger animales de compañía. Hay dos temas. Número uno, la presentación de la ley del Instituto de Bienestar Animal, a donde se crea un nuevo marco normativo, donde se anula prácticamente la ley anterior y nace esa nueva ley que le da vida al instituto, que todavía no está en vigencia, entraría en vigencia a finales del próximo mes. Y también la modificación al código penal en el artículo 261 al 263, a donde se penaliza hasta con de dos a cuatro años de prisión a quienes maltratan a los animales de compañía. Martínez dijo que espera sostener reuniones con agricultores de todo el país para poder encontrar soluciones a diferentes temas. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. Y más de 18 años se han dedicado al cuido de aves silvestres en el país. Una iniciativa a la que sigue sumando voluntarios, pero que protegen a los animales. El periodista Aldair Tadeo nos cuenta sobre el trabajo de la Fundación Pro Aves. Ella es Rochi. Es un ave de la familia de los búhos y muy conocida en el país por Aurora. Un ave rodeada de creencias populares, como él anuncia la muerte al cantar. Esto hace que sea blanco fácil de ataques por personas que, malintencionadas, terminan matando esta especie o hiriéndolas como a Rochi, que afortunadamente fue rescatada por la Fundación Pro Aves, una asociación en el país que durante más de 18 años se ha dedicado a proteger a diferentes especies de aves heridas, en mal estado de salud o maltratadas por cautiverio, que llegan al lugar gracias al trabajo de sus voluntarios amantes de la protección animal. Tenemos un refugio en Chalatanango y luego estamos construyendo uno aquí en Zapotitán. Así comenzamos nosotros con este proyecto porque vimos que no hay muchos centros de rehabilitación para aves silvestres. Cuando nosotros venimos hace como 20 años de los Estados Unidos, vimos que era necesario poner un centro de rehabilitación para aves, por eso nosotros dimos iniciativa a este proyecto de Apro Aves. Rescatar tenemos aquí en El Salvador 18 años, pero de rescatar aves yo lo hago desde niño, les ponemos nombres a ellos porque pues les tomamos más cariño al poner los nombres. Entonces él se llama Máximo Rex, es un clarinero, él lo rescatamos quizás tenía aproximadamente unos 15 a 20 días de nacido. Le pusimos brochita porque él traía la pluma levantada, se miraba como una brocha usada. Eso era a raíz de los tumores que tenía. A raíz de los tumores, traía como unos 19 tumores en todo el cuerpecito. Luego vino con el ala quebrada, entonces ya él se le hizo unos amarres aquí en el ala para que comience a cicatrizar el huesito que está quebrado. O son soncle, así es conocido él, se llama tazú, él también vino tiernito, se le ha caído de un nido y como los nidos están altos en los árboles, ya no se pueden regresar ahí al nido. Entonces lo que hacemos es criarlo, darle la comida adecuada. En este lugar se les rehabilita con cuidados hasta estabilizar su salud y se les alimenta de una forma adecuada, pues cada especie que llega al recinto tiene una dieta diferente. Muchas de ellas inclusive llegan cuando son pichones, por tanto su cuido requiere más atención, la cual es brindada por Carla, quien durante años se ha sumado al proyecto y se encarga de este tipo de cuidos. Yo me encargo pues de darles el alimento a la hora que a ellos les corresponde, también la limpieza de las jaulas, su agua que se limpia y pues a veces cuando son aves que tienen que bañarse, pues bañarlas si lo necesitan, ¿verdad? El cuido de ellos es pues darles su alimento totalmente fresco, el agua es súper necesario para ellas y pues cada vez que tenemos que ingresar a la jaula para limpiarles pues es de hacerlo con mucho cuidado. Lo bonito es que aprendemos mucho de ellas, también sabemos que ellas sienten al igual que nosotros y pues son seres vivientes igual a nosotros y aprendemos a amarlas y a cuidarlas y darles también el cuido que ellas se merecen. Uno de los objetivos que busca cumplir es la conservación de especies a través de la reproducción, pues muchas de ellas se encuentran en peligro de extinción. Tenemos aquí estas dos logras de cabeza roja, las trajeron para la reproducción y luego la liberación, porque los fines de la asociación es esta, rescatar, rehabilitar, reproducir y liberar. Ella es Manuela y es una guacamaya escarlata, una de las muchas especies que ha sido rescatada por la asociación Apro Aves ACA en nuestro país. Para ello, la mejor paga seguirá siendo ver volar a sus amigos recuperados y con total libertad. Para Noticiero Hechos informó Aldair Tadeo. Gracias Aldair, muy bonita esta iniciativa. A esta hora nos vamos a enlazar con el periodista Dani Guarita, él se encuentra en Nahuizalco Sonsonate, nos tiene información relacionada al procedimiento que realiza una pequeña presa hidroeléctrica que produce energía renovable y que le apuesta a cuidar el medio ambiente. Dani, adelante. Así como tú lo mencionabas, compañera, me he desplazado hasta la zona de occidente del país y precisamente me encuentro en el río Senzunapán, donde acá una pequeña presa hidroeléctrica le apuesta a la energía renovable, quiere decir que no contamina el medio ambiente. Asimismo, queremos darle a conocer cuáles son las etapas que conllevan para que usted pueda tener energía eléctrica en su casa o también en su lugar de trabajo. Veamos a continuación el primer procedimiento que consta en recolectar la basura que llega al río y de esa forma luego ser desplazada a los contenedores donde ya produce la energía. Veamos a continuación. Este es el proceso inicial realmente. Si se fijan, aquí viene, en esta parte viene el río en su cauce natural y nosotros lo que hacemos es que tenemos el dique de derivación donde desviamos el agua hacia nuestros canales. En este punto, pues hay una acumulación de lodo que es aquí se asienta mucho lo del lodo que trae el río, parte de los sólidos como la arena, pero también pueden observar ahí que hay una río barda. En esa río barda se detiene mucho de los plásticos que al final terminan también deteniéndose al final en la parrilla principal. Todos los plásticos y las basuras que trae, que arrastra el agua, nosotros las sacamos y las acumulamos en un basurero especial donde tenemos, separamos lo que es la parte de orgánico y todo lo que son plásticos. Lo orgánico pues se utiliza para compostaje y los plásticos pues se lleva a un reciclador para seguirle con el proceso y evitar que eso siga contaminando. En este momento lo que estamos es en el área de los canales. Aquí lo que hacemos es transportar el agua a través de canales a una pendiente mínima para tratar de ganar altura con respecto al cauce natural del río y cuando hayamos ganado una altura suficiente la máxima que se puede alcanzar en este punto pues entonces ya se pone, se mete una tubería a presión que esa es la que llega hasta las turbinas y la fuerza de esa, de la energía cinética acumulada en el agua es la que mueve las turbinas y a la vez movemos los generadores para generar energía. Luego de obtener la fuerza necesaria para poder mover las turbinas que se encuentran en la sala hidroeléctrica conozcamos a continuación cuál es el siguiente proceso. Estos son los paneles de control donde se recibe la energía aquí llega la unidad, la energía de cada una de las unidades la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3 se unen en unas barras internas y cada uno de estos tiene su relé de protección por cualquier deficiencia eléctrica que haya la energía ya unida, digamos sale hacia la subestación llega hacia el transformador en un lado tiene 4.160 voltios y después la transformación es a 46.000 voltios tenemos un interruptor de potencia y de ahí está la subestación ya le entregamos la energía a la distribuidora el proceso fue largo pero finalmente el agua que se utilizó para generar la energía eléctrica vuelve a terminar en el río Senzunapán donde el agua no está contaminada y cientos de salvadoreños llegan hasta este sitio para disfrutar de las aguas cristalinas esta es parte de la información que les tengo en la siguiente emisión vamos a estar abordando más a detalle sobre este importante informe compañeras buenas tardes gracias Dani por el informe feliz tarde para ti también con esa información vamos a hacer nuevamente una pausa comercial ya volvemos información en desarrollo parte de lo que ocurre en Kiev en este momento y que ya había sido anunciado por las autoridades un toque de queda en la ciudad que ya había sido anunciado y esto ocurre ante la situación causada por la ofensiva rusa en el país el alcalde de la capital ucraniana indicó que es una medida obligada pero necesaria en las condiciones actuales de agresión militar y ley marcial además se comunicó a través de Telegram que el toque de queda estará vigente entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana recordemos que esto es horario local en este momento ha iniciado ya ese toque de queda y agregaron que durante este toque de queda el transporte público no estará funcionando sin embargo el metro si permanecerá abierto en calidad de refugio durante las 24 horas del día se pidió también a través de las diferentes redes sociales a todos los que evitas que volvieran a tiempo a sus casas ahí lo tienen pantalla en este momento las calles totalmente vacías tras este inicio del toque de queda en la ciudad en la capital de Ucrania en Kiev desde las 10 de la noche ha iniciado y esto se va a mantener hasta las 7 de la mañana hora local según lo han indicado las autoridades parte de la información en desarrollo que se tiene hasta este momento gracias por continuar con nosotros y ahora ponga mucha atención a la siguiente promoción que tenemos para usted gánese una estadía doble en un hotel de playa para celebrar este mes del amor gracias a Coaspae y Hola El Salvador el premio incluye impuestos alojamiento de dos días y una noche para dos personas villa o habitación sencilla tres tiempos de alimentación cuatro bebidas dulces uso completo de las habitaciones es súper fácil participar en esta promoción lo único que tiene que hacer es enviar sus datos personales como nombre completo el número de teléfono el correo electrónico y lugar de trabajo al número de whatsapp que aparece ahí en su pantalla en unos minutos también puede ingresar a la fanpage de canal 12 y buscar el post fijado con la promoción ahí va a encontrar usted el formulario para que deje todos sus datos personales la fecha del sorteo es el próximo lunes 28 de febrero Coaspae su familia financiera así finalizamos esta emisión de noticiero hechos de la tarde quédese pendiente de las redes sociales de noticiero hechos para continuar actualizándole la información y lo que acontece en Ucrania gracias por habernos acompañado será hasta mañana